Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a continuar con el patrón de la brujita. Vamos a empezar haciendo su falda y haremos también, bueno, esta parte de arriba del jerseycito, ¿vale? Y bueno, a ver si nos da tiempo a hacer algo más. Así que bueno, pues continuamos. Vamos a empezar con el color negro y vamos a hacer 30 cadenas. Una vez que tenemos las 30 cadenas, las vamos a cerrar en círculo, aquí en la última cadena. Hacemos un punto bajo en esta última cadena de aquí y este es el primer punto de esta vuelta. Entonces, ahora en la vuelta número 1, que esta es la primera, vamos a hacer un punto en cada punto de las 30 cadenas que tenemos. Ahí ya tenemos uno, seguimos haciendo otro, van dos y así alrededor de todas las cadenas 30 puntos bajos. Una vez que tenemos la vuelta completa, en la vuelta número 2, vamos a hacer de nuevo 30 puntos bajos, uno en cada punto. Vamos a marcar el primero y ahí vamos haciendo un punto en cada punto hasta tener los 30. Ahora en la vuelta número 3, vamos a cambiar ya al color lila, entonces el último punto de la vuelta número 2, lo vamos a cerrar con el color lila. Así no se nota tanto el cambio de color. Y ahora en la vuelta número 3, vamos a hacer de nuevo los 30 puntos bajos, pero en color lila. Ahora en la vuelta número 4, vamos a comenzar levantando 4 cadenas y vamos a hacer un punto alto. Entonces, tomamos hebra y en ese mismo punto hacemos un punto alto. Ahora tomamos hebra y en el siguiente punto hacemos un punto alto. Y ahora en el siguiente punto vamos a hacer un punto alto, una cadena y de nuevo un punto alto en ese mismo punto. Ahora en el siguiente punto hacemos un punto alto. Y en el siguiente punto vamos a hacer un punto alto, una cadena y en ese mismo punto un punto alto. Y esta secuencia es la que vamos a repetir alrededor de toda la vuelta. La vamos a volver a hacer. Hacemos un punto alto en este punto. Y en el siguiente punto vamos a hacer todo esto junto. Un punto alto. Una cadena. Y de nuevo, un punto alto. Esto es lo que vamos haciendo alrededor de toda la vuelta. Un punto alto solo y un punto alto y una cadena y un punto alto en el siguiente punto. Repetimos. Aquí un punto alto. Y en el siguiente punto hacemos un punto alto, una cadena y de nuevo un punto alto. Y así vamos alrededor de toda la vuelta. Si hemos hecho toda la secuencia bien, nos quedará en el último punto hacer un último punto solo. Vamos haciendo toda la secuencia y el último puntito nos queda un punto alto solito. Ahora nos vamos a unir aquí en las cadenas. Habíamos levantado de primeras cuatro cadenas. Entonces nos vamos a unir ahí haciendo un punto deslizado. Y vamos a levantar tres cadenas. Una, dos y tres. Entonces ahora en la vuelta número cinco hemos levantado tres cadenas. Y os voy a explicar bien. A ver, aquí en la vuelta número cuatro habíamos levantado cuatro cadenas y a continuación habíamos hecho un punto alto en ese mismo punto donde habíamos levantado las cadenas. Entonces ahora en la vuelta número cinco hemos levantado tres cadenas. Aquí está el punto alto, lo voy a marcar para que lo veáis. Ahí está. Las cuatro cadenas y el punto alto. Entonces ahora en la vuelta número cinco levantamos tres cadenas, tomamos hebra y vamos a hacer un punto alto en relieve tomando el punto alto así. ¿Vale? En vez de tomarlo por aquí, por el puntito normal, lo vamos a tomar así, atravesando. Desde abajo, o sea, desde atrás hacia adelante. Traemos la hebra por ahí y ahí hacemos el punto alto. ¿Vale? Ahora, después del punto alto en relieve, en el siguiente punto vamos a hacer un punto alto normal. Y ahora aquí en la V, donde están los aumentos, antes habíamos hecho un punto alto, una cadena y un punto alto, pues ahora nos metemos en el medio de esta V y vamos a hacer dos puntos altos. Ahí tengo uno, de nuevo, otro, dos cadenas y de nuevo dos puntos altos en ese mismo punto. Uno y dos. Ahí en esa V hacemos todo eso. Este primer trocito de secuencia es el único que es diferente, porque hemos hecho un punto alto en relieve, luego un punto alto y luego hemos hecho un abanico. ¿Vale? Esto de los dos puntos altos, dos cadenas y dos puntos altos se llama abanico. Entonces, a partir de ahora vamos a hacer la secuencia que se va a repetir todo alrededor. Tomamos hebra, vamos a coger el punto alto este que está solito aquí y lo vamos a tejer en relieve. Y en el siguiente punto aquí, donde está la V, fijaros, aquí, es donde vamos a hacer el abanico. Entonces nos metemos en el medio y hacemos un punto alto, de nuevo otro punto alto, ahora dos cadenas y de nuevo dos puntos altos ahí en ese mismo lugar. Uno y dos. Y esto es lo que vamos a repetir alrededor de toda la vuelta. Tomamos hebra, en el siguiente punto, fijaros, este de aquí, este de aquí forma parte de la V donde estamos haciendo el abanico. Entonces, en el siguiente, en este, es donde tenemos que hacer el punto relieve. Tomamos hebra, tomamos el punto alto y lo hacemos así, en relieve. A ver, ahí está. Y en el siguiente, en el siguiente, en la V, vamos a hacer el abanico. Ahí nos metemos en el medio y vamos a hacer un punto alto, a ver, ahora sí, uno, otro punto alto, dos cadenas y de nuevo ahí mismo dos puntos altos. Y ahí está el abanico. Volvemos a hacer lo mismo en el siguiente punto, ¿vale? No confundáis esta V, este punto y este punto forman parte de la V, ahí está dentro el abanico. Entonces, en la siguiente, es donde tenemos que hacer el punto relieve. Tomamos hebra, atravesamos el punto así, por detrás. Y ahí vamos a hacer el punto alto. Y ahora, después de este punto que acabamos de hacer, nos queda aquí la otra V. Nos metemos en el medio y ahí es donde vamos a hacer dos puntos altos. Entonces, ahí tenemos uno y otro, dos cadenas y de nuevo dos puntos altos. Uno y dos. Y esto es lo que vamos a ir repitiendo alrededor de toda la vuelta. Ahora, en el final de la vuelta número 5, si lo hemos hecho bien, nos quedará hacer un punto en relieve, ¿vale? Porque aquí tenemos la V, solamente nos queda este punto alto de aquí. Lo hacemos en relieve. Y ahí estaría finalizada la vuelta número 5. Ahora, en la vuelta número 6, nos volvemos a unir donde habíamos hecho las tres cadenas. Ahí nos vamos a unir con un punto deslizado. A ver, que no lo he tomado bien. Así. Vamos a levantar de nuevo tres cadenas. Y esta primera parte es la única que es diferente. Entonces, tomamos la hebra. Aquí donde está el punto en relieve, ahora ya está más fácil de encontrar, ¿vale? Aquí donde está el punto en relieve, vamos a hacer un punto alto. Otra vez en relieve, ¿vale? Lo atravesamos y lo hacemos en relieve. Aquí, este punto alto de aquí, que habíamos tejido antes solito, ahora lo vamos a saltar y vamos a ir directamente al puntito donde hemos hecho antes el abanico, ¿vale? Aquí en el piquito nos vamos a meter y vamos a hacer de nuevo un abanico. Entonces, tomamos hebra y hacemos un punto alto, de nuevo otro punto alto, dos cadenas y de nuevo dos puntos altos en ese mismo punto. Ahí está. Esta primera parte es la única que es diferente porque teníamos un punto alto solo y nos lo hemos saltado ahora. A partir de ahora es todo igual. Así que, la secuencia es la siguiente. Tomamos hebra, donde está el punto en relieve, hacemos un punto alto en relieve de nuevo. Y en el piquito del anterior abanico vamos a hacer de nuevo un abanico. Entonces, tomamos hebra y ahí mismo en el piquito vamos a hacer un punto alto, otro punto alto, dos cadenas y de nuevo dos puntos altos. Y esto es lo que repetimos alrededor de toda la vuelta. Hacemos un punto alto en relieve donde está el punto alto anterior en relieve. Fijaros que, para que lo reconozcáis bien, antes teníamos un abanico. Entonces, estos dos puntos altos forman parte del abanico y estos otros dos forman parte del abanico. Aquí tenemos su centro. Entonces, guiándonos por el centro, uno y dos y uno y dos, porque estamos haciendo dos de cada lado. Entonces, el siguiente, este que está en el medio, es el punto alto que vamos a tejer en relieve. Y ya vienen aquí los cuatro del abanico. Este es su centro, así que tenemos dos y dos. Y así no nos confundimos, ¿vale? Vamos mirando despacito. Así que tomamos hebra, saltamos los dos del abanico, ¿vale? Estos dos serían parte del abanico. Y nos vamos al que está solito, al que está tejido así. Está un poquito más levantado, entonces es fácil de encontrar. Pero bueno, por si hay alguien que no sabe, por eso lo estoy explicando así. Lo atravesamos y volvemos a hacer un punto alto en relieve. Y ahora nos vamos directamente al piquito del abanico y ahí volvemos a hacer otro abanico. Un punto alto, en ese mismo punto, otro punto alto. Y ahora vamos a hacer dos cadenas y ahí mismo otros dos puntos altos. Uno y dos. Y esto es lo que hacemos alrededor de toda la vuelta. Ahí hemos terminado la vuelta número seis, haciendo el punto alto en relieve, el último punto. Y ahora en la vuelta número siete vamos a hacer lo mismo. Aquí donde están las tres cadenas nos vamos a unir y vamos a volver a levantar. Una, dos y tres cadenas. Comenzamos haciendo un punto alto en relieve, aquí donde está el punto alto. Entonces, ahí hacemos un punto alto en relieve. Y volvemos a tomar hebra y donde está el abanico, de nuevo hacemos otro abanico. Un punto alto, otro punto alto, dos cadenas. Y de nuevo, dos puntos altos. Uno y dos. Y en la vuelta número siete, esto es lo que vamos a repetir alrededor de toda la vuelta. Donde está el punto en relieve, hacemos de nuevo punto en relieve, punto alto. Y donde está el abanico, de nuevo hacemos un abanico. Que son dos cadenas, perdón, dos puntos altos, dos cadenas y de nuevo dos puntos altos. Y así vamos alrededor de toda la vuelta. Al finalizar la vuelta, volvemos a hacer lo mismo. Donde están las cadenas nos unimos, levantamos tres cadenas y vamos a volver a repetir. En la vuelta número ocho y en la número nueve, lo mismo que venimos haciendo. Hacemos un punto alto en relieve y donde está el piquito del abanico, hacemos otro abanico. Y un punto alto en relieve y otro abanico y así alrededor. Yo lo hice hasta la vuelta número nueve. Porque luego todavía le vamos a poner una puntilla de color negro. Entonces para que le quede el largo de la falda más o menos por encima de la rodilla, pues eso es lo que yo le he hecho. Si le queréis hacer más larga la falda, pues solamente tenéis que repetir más vueltas esto que estamos haciendo ahora. Si no, pues hasta la vuelta número nueve. Ahora el último punto de la vuelta número nueve lo vamos a cerrar con el color negro. Ya vamos a hacer la última vuelta de la falda. Así que este punto lo cerramos con el color negro. Ahora nos vamos a unir, como veníamos haciendo todo este tiempo, nos unimos con un deslizado, hacemos una cadena. Y ahora con el color negro vamos a ir haciendo un punto bajo en cada punto ahí donde encontremos alrededor de toda la vuelta. Vamos a ir haciendo un punto bajo. Aquí en el medio del abanico hacemos punto bajo también. Ahí tenemos otro punto alto, así que hacemos otro. Vamos haciendo así, alrededor de toda la vuelta, en cada punto que encontréis, más o menos, un punto bajo en color negro. Una vez que tenemos toda la vuelta de puntos bajos en color negro, nos vamos a unir en el primer punto bajo. Aquí hacemos un deslizado, una cadena y otra cadena. Empezamos levantando dos cadenas. Y vamos a hacer ahí mismo un punto bajo. Volvemos a hacer dos cadenas y en el siguiente punto hacemos un punto bajo. De nuevo dos cadenas y en el siguiente punto un punto bajo. Y esto ya es lo que vamos a ir haciendo alrededor de toda la vuelta. Hacemos dos cadenas y en el siguiente punto un punto bajo. Al terminar, unimos la vuelta con un punto deslizado, hacemos una cadena y ahí ya podemos cortar y escondemos esa hebra. Ahí estaría finalizada ya la falda, entonces se la vamos a colocar. Entra un poquito justita por los pies, porque hemos hecho solamente 30 cadenas, pero después en la cintura le queda muy bien. Entonces le vamos a apretar ahí un poquito y se la ponemos despacio, que se puede. Vamos tirando y ahí. Así le queda justita en la barriga y pues no se le está moviendo, ni bailando, ni nada. Y ahí queda la falda. Vamos a hacer ahora la parte de arriba de su jersey. Con el color que hayáis hecho el jersey, o con el que queráis, con el que os guste, vamos a empezar levantando 41 cadenas. Después de las 41 cadenas nos vamos a regresar haciendo, primero vamos a hacer 4 puntos bajos, 1 en cada cadena. 1, 2, 3 y 4. Ahora vamos a hacer 4 medios puntos altos, entonces tomamos hebra, vamos al punto, traemos y cerramos todo junto. Ahí tenemos 1, 2, 3 y 4. Después de los 4 medios puntos altos vamos a hacer 5 puntos altos, entonces tomamos hebra y vamos a hacer 1, en el siguiente otro, van 2, en el siguiente otro, van 3, 4 y 5. Después de los 5 puntos altos vamos a hacer de nuevo 4 medios puntos altos, así que ahí hacemos, 1, 2, 1, 2, 3 y 4. Y ahora después de estos 4 medios puntos altos vamos a hacer 2 puntos bajos. Ahí tenemos 1 y 2. Hacemos ahora 2 puntos deslizados, así que aquí 1 y en el siguiente otro. Y ahora vamos a hacer 2 puntos bajos, 1 en cada cadena, 1 y 2, 4 medios puntos altos, 1, 2, 3 y 4. Ahora vamos a hacer 5 puntos altos, 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora vamos a hacer 4 medios puntos altos, 1, 2, 3 y 4. Y finalizamos con 4 puntos bajos, 1, 2, 3 y 4. Hacemos 1 cadena y ya podemos cortar. Esto se lo vamos a colocar alrededor del cuerpo, de la parte de arriba, teniendo en cuenta que esta parte de aquí, donde hemos hecho los dos deslizados, es la parte central. Entonces esto recto va hacia arriba y esto hacia abajo, la curvita hacia abajo. Entonces colocándolo así por la línea donde cambia de color, esta es la parte central, así lo pasamos por encima de los brazos, de un lado y de otro, y así estaría. Y lo vamos cosiendo alrededor, así del cuerpo, pero no lo vamos a coser encima de los brazos, ¿vale? Solamente vamos a coser por aquí y por aquí, los brazos los dejamos libre y lo cosemos por aquí detrás también, aquí y aquí. Y así estaría terminado de colocar la parte del jersey. Y ahora le voy a poner este pequeño adorno aquí, así como si fuese un colgante, ¿vale? Que solamente le voy a poner un hilo negro, por ahí, se lo atamos alrededor del cuello y le pongo una gotita de pegamento aquí para que no se esté moviendo. Pero bueno, eso es lo único que voy a hacer. Vosotros si queréis podéis ponerle una perlita aquí en el centro, que le puede quedar bien, algo plateado, dorado, bueno, lo que os guste, o incluso si queréis hacer un anillo mágico de color negro, un anillo mágico, cerrar y punto, ahí para que quede un adorno también podría quedar bien. Así que bueno, pues yo le voy a poner esto, si queréis ponerle algo vosotros, pues también. Y así estaría. Y bueno, pues este vídeo lo vamos a dejar ya por aquí. Así vamos con la brujita, nos vemos en el siguiente vídeo para ponerle el pelo y bordarle su carita. Así que bueno, por si os está gustando, os agradezco mucho que me dejéis un like, que os suscribáis al canal y que activéis la campanita para que os lleguen las notificaciones de YouTube cada vez que esté subiendo vídeo. Y nos vemos en el siguiente. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!